Dice, he comprado una camisa que estaba rebajada un 25% por 18 euros. Dice, ¿cuál era su pereza inicial? Entonces tú no lees el enunciado, ¿vale? No, no lees el enunciado. Perdona que te lo diga. No lees el enunciado. ¿Quieres que tú lo repitas más veces? Y yo te digo que no lo lees. Que tú antes de leerlo, se lees. Esto es para ti también. Antes de leer el problema, os hacéis una idea de lo que tenéis que hacer. Y no pensáis lo que estás preguntando. Eso es típico, ¿vale? Es que no lo has calculado. Ah, pues si lo has calculado. ¿Está bien? ¿Ahora qué? ¿Ahora puedo coger y coger las amas y grabaste nada? No. ¿Y qué has puesto aquí? ¿4,5? Es que no entiendo. ¿4,5? ¿Has puesto aquí 4,5? ¿Pero has puesto dividido entre 4,5 y 5 qué es? ¿Y el precio inicial qué es, 5? El precio inicial no se sabe. Yo calculo la cantidad final entre el índice de variación. ¿Y el índice de variación cuál es? El índice de variación es 4,5. No. No, eso no es el índice de variación. Quéntate, anda. No. No está bien. Te vuelvo a repetir. ¿Te has admitido tú? No, pero luego he mirado y no estaba bien. Sí, verdad. No, no estaba bien. ¿Qué estás diciendo? No está bien, no está bien. Los errores son de no leer lo que tienes que hacer. Tú lees algo y antes de pensar, tú haces lo que crees que tienes que hacer. Sin pensar si está bien o no. ¿Por qué? Porque has hecho un montón de ejercicios anteriores así y te crees que este va a ser igual. Y los profes, que son muy mala gente, son muy malos todos, te ponen para ver si tú lo entiendes de verdad. Y por eso te cambian las cosas, para ver si lo entiendes o no. Y tú caes en la trampa. Y tú también caes en la trampa. Pones la trampa y caes. Es que mordéis el anzuelo rápido. ¿Por qué? Porque lo mordéis y os equivocais. Vamos a ver. ¿Es un error habitual? Y lo cual no quiere decir que no se pueda quitar, eliminar y no cometer ese error, por muy habitual que sea. ¿Es un error habitual? No. Entonces, tú has confundido. Bueno, tú es que no sabías lo que era el índice de variación. Pero lo hemos descubierto. No, pero es que 4,5, ¿de dónde sale el 4,5? Pues bueno, mira. Lo que te vas a copiar. Mira. El índice de variación es... Mira. Esto lo he todo copiado. Yo, yo, yo... Esto es más. A ver. El índice de variación es... ¿Ves? Lo que ha hecho aquí. 1 más el porcentaje, el número decimal. 1, aquí no. Aquí es de rebaja. 1 menos el porcentaje, el número decimal. Guapito de cara. Que eres muy guapito. Lo veo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el índice de variación? Porque es una rebaja. Y ahora, si quieres calcular la cantidad final, la cantidad final se calcula como la cantidad inicial por el índice de variación. Pero si quieres calcular la cantidad inicial, tienes que dividir la cantidad final entre el índice de variación. Entonces, la cantidad inicial sería la cantidad final, 18, entre el índice de variación, que es 0,75. 24. ¿Capizzi? ¿Sí o no? Venga.